Directo al Punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista, Ada Hitsa Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de este subprograma y bienvenidos una vez más aquí a Borinquen Radio, a una de sus 14 emisoras por donde nos están escuchando o igualmente viéndonos a través de la aplicación celular o el canal digital Borinquen Radio. Gracias por acompañarnos. Un saludo como siempre a Luis Lajara ya en los controles que nos está asistiendo en la parte técnica. Ya estamos en el panel demócrata versus republicano. Esto promete hoy que hay un par de cosas ahí. Miguel Hernández Viboni, hola licenciado. Saludos a Ada Hitsa para ti, para el licenciado Michael Corona y todos los que nos escuchan en Borinquen Radio. Un placer estar con ustedes. Licenciado Michael Corona, bienvenido. Saludos a ti Ada Hitsa, saludos al licenciado Miguel Hernández Viboni, a los radioescuchas de Borinquen Radio. Bueno, yo digo que promete porque es que esto es increíble. ¿Cuánto fue? Casi 13 horas en la casa del presidente Joe Biden, investigando y buscando papeles. Pero, o sea, es tan absurdo la forma en que el FBI lo ha hecho, que parecería tipo libreto de Hollywood, solo que mal escrito y mal diseñado, porque todo el mundo se percató. Usted sabe que cuando hay una película de misterio o drama, usted no quiere que le cuenten el final. Pero aquí ya sabemos cuáles es el final. O sea, ¿qué es lo que se supone que encontraron después de 13 o 14 horas? Explicar, ¿más documentos? ¿En serio? Vamos a ver qué nos dice Miguel. Tú sabes, empiezo contigo para que después no digas. Estoy hablando del presidente demócrata. Dios me libre que te deje para después. Un abrazo. Igualmente. Mira, también la noticia, aparte de eso, es que encontraron documentos en la oficina del vicepresidente Mayence. Esto ya va a lo ridículo, sinceramente. Y yo creo que es un asunto... Oye, ¿y dónde deja? ¿Dónde deja? Toda la investigación de dos años de Donald Trump. Qué mochorno. Volvemos, y lo hemos hablado y lo discutido aquí. ¿Quién prepara todos esos papeles, esos documentos para llevarse? No son ni el presidente ni el vicepresidente, son unos ayudantes que preparan esas cajas. Y la realidad es que se supone que ellos dividan los documentos de aquellos que son, que tienen alguna confidencialidad y seguridad, y los otros que son personales para que se los lleven a sus distintas casas, los sitios donde van a guardarlos. Lo que ha pasado y ha explotado, y lo lamento por mi partido, pues es que trataron de capitalizar contra el presidente Trump por los supuestos documentos que tenían allí. Luego aparecen unos documentos en una oficina que tenía el vicepresidente Biden después de haber dejado la Casa Blanca a la vicepresidencia. Y aunque los descubrieron antes de las elecciones, vinieron a notificarlos después. Y pues dicen que han estado colaborando, igual que ahora el vicepresidente Mike Pence dice, mira, sí, aquí hay documentos, pues mira, llévense. O sea, yo no me había visto esas cajas en dos años que salí, los vi ahora, pues mira, llévatelos. Eso puede ocurrir. Pero todo el show mediático de la administración Biden, específicamente del FBI, pues está explotando en la cara con todo lo que está sucediendo y de algo que es usual, que puede pasar. Porque como digo, son documentos que no están en posesión de ellos, ni era el interés criminal de llevárselo para compartirlo. Pues realmente explota y vienen entonces las teorías de conspiración, de que Biden los tenía allí para que su hijo los pueda utilizar, con China y con todos los demás. Y obviamente se abre ese flanco por culpa de ellos mismos. Es la realidad. Se abre ese flanco por culpa de ellos mismos. Así que yo no creo que esto llegue más allá. Volvemos porque no es una intención criminal. Pero la acera nuevamente de la administración demócrata, lamentablemente, que había hecho un compromiso de campaña que iba a ser muy transparente, pero la transparencia se está poniendo medio turbia. Licenciado Michael Corona, dice él que no hay intención. Que eso fue, bueno, un lapso. Mira, llévatela, pues. Miguel es abogado. Miguel es abogado y sabe defender clientes. Eso lo vemos. Así que yo no tengo ningún problema con eso. Uno hace los argumentos que uno puede y que entiende que... Pero creo que también ha sido franco en el sentido de que le explotó en la cara porque esto más bien no es un asunto tanto legal. Tiene sus matices legales, pero es un asunto más bien político. Obviamente este no es el primer lío con los archivos nacionales, con los National Archives. El primer problema, para ubicarlo en tiempo, fue de Hillary Clinton, que nunca fue presidente de Estados Unidos, para su desgracia. Que fue cuando lo ocuparon, cuando ella destruyó los hard drives y los teléfonos, que ella tenía información clasificada, siendo secretaria de Estado. El FBI hizo una investigación, descubrió que sí, que ella tenía documentos clasificados, que había destruido pruebas. Si hubiera sido otra persona, probablemente se hubieran acusado por obstrucción a la justicia, porque cuando usted destruye cosas, eso es una obstrucción a la justicia. Son cinco años de cárcel federal. Pero como Hillary estaba bendecida por ser demócrata, pues James Comey le tiró la toalla y dijo que ella no tenía intención criminal. Así terminó el incidente de Hillary. Después de eso, ha venido el incidente de Donald Trump. Y en realidad, a mí lo que me llama la atención de todos estos incidentes es más bien cuándo se revelan y cómo se llegan los documentos clasificados. Creo que esa es la diferencia básica. En primer lugar, los únicos que tienen derecho a desclasificar documentos es el presidente de Estados Unidos y los pasados presidentes de Estados Unidos. vicepresidentes de Estados Unidos, ni Mike Pence, ni Joe Biden, ninguno de ellos tiene, ni la secretaria de Estado, tienen autodía para desclasificar documentos. Así que tienes que haber una diferenciación entre quién es presidente y quién es otro rango dentro del gobierno federal. Y dentro de todo lo que se ha mencionado aquí, la única persona, en realidad, que tenía autodía para desclasificar documentos y tenerlos en su posesión, de alguna forma, era el presidente Donald Trump. Porque lo de Biden era mientras era vicepresidente. Estos son documentos que tienen cuatro o cinco años atrás. Así que no son documentos de ahora. Así que hago esa primera aclaración. ¿Cómo se reveló lo de Donald Trump? Se reveló a través de un allanamiento ocurrido en el primer allanamiento que se hace a un expresidente de los Estados Unidos por parte del FBI buscando los documentos y que a pedido del Archivo Nacional. Se le dio mucha publicidad. Incluso el FBI sacó hasta una foto de unos documentos tirados ahí en una caja. Y el momento que se hizo era el momento antes de las elecciones de término medio y se hizo con el evidente propósito de afectar las elecciones de medio término. ¿Cómo se llegan a los documentos de Biden? Se llegan de una forma muy distinta. Los abogados privados de Biden dicen que encuentran los documentos en cierto sitio. Y entonces, de alguna forma, eso filtra a los medios. Los medios se quedan callados antes de las elecciones si lo sabían. La administración Biden se queda callada antes de las elecciones de término medio. Ellos sabían de los documentos clasificados. No lo dicen a los medios. Y entonces esperan que ocurra la elección. Y entonces, un mes o dos meses después, sale este escándalo. O sea que, tanto la forma que ocurrió en el caso del presidente Trump como el timing, por llamarle así, el momento en que lo sacaron, demuestran que esto es una pesquisa vamos a decir politiquera de parte del partido de México. Cajila de Clinton, ahora están diciendo que Mike Pence, que también es vicepresidente, y si tiene documentos clasificados se los tienen que quitar. No hay duda. Joe Biden, siguen apareciendo documentos. Y después que aparecen todos esos documentos en dos o tres sitios, en la casa de Wilmington, Delaware, en la oficina en la Universidad de Pennsylvania, que son en Filadelfia, y salen en dos o tres sitios, hay un garaje, creo que es en Wilmington, en la casa de él, donde él tiene una corbeta, y supuestamente estaban bien seguros allí en el garaje, porque el garaje lo cierra, pero que Hunter Biden había alquilado, le había alquilado a su papá esa casa. Y ellos creen que nos pueden hacer creer que Hunter Biden pagaba 50 mil dólares mensuales, 50 mil dólares mensuales para alquilar la casa de su papá. Y ya salió un documento diciendo que tenía, que lo agrava más la situación, porque si Hunter Biden es una persona que es un sodio de crack, que ha estado traqueteando en el mundo entero usando el nombre del papá, era el que tenía control de ese garaje, pero ustedes saben cuán seguros estaban los documentos allí. Así que todo esto ha salido a reducir. La prensa no se ha escandalizado mucho, si me ha llamado la atención que el CNN le ha dado mucha énfasis, lo que me da entender que detrás de esto, esto es una lucha entre demócratas. Aquí una facción demócrata está tratando de tumbar a la otra. Y lo dejo con eso en este tema. Me parece que lo que está diciendo el CNN trabajando para el futuro candidato a presidente y cómo le tumban la pajita, ¿verdad? y cómo sacan a Biden del camino sin decirle no te queremos. O sea, tipo, ¿verdad? Let's go Brandon, pero de otra manera. ¿Qué nos dice Miguel Nadeviboni? Que de hecho la semana pasada lo hablamos, que tú básicamente admites es que sí, que hay un movimiento en que nadie quiere decirlo pero todo el mundo está trabajando para eso. ¿Cómo lo sacan? Primero, creo que después el licenciado Corona tiene que hablarnos del ángulo que hay en esta investigación en torno a que hay operativos de Trump poniendo esos documentos clasificados en la propiedad de Biden. Y que eso yo creo que también tiene que chequearlo. Pero sí, realmente hay un grupo del Partido Demócrata que entiende que ni Joe Biden ni Kamala Harris son candidatos viables para el 2024. Y han estado por lo bajo buscando la manera de que el presidente mismo se dé cuenta que no debe ser el candidato y desista de una de otra aspiración. Así que si están esas los medios que ayudan a los distintos partidos trabajando para ello pues en estos momentos desconozco pero sí existe movimientos dentro del Partido Demócrata para buscar un candidato viable para las elecciones que no sea ni Joe Biden ni Kamala Harris. En este tema antes de cerrar de alguna manera reivindica a Donald Trump o ya el daño de la imagen lacerada porque lo han tratado de ver como un hombre corrupto que se llevaba documentos y demás eso en la mente de las personas quedó el destape de que todo esto era algo político o el que quiere pensar lo contrario pues obviamente lo va a seguir pensando Michael Corona. yo creo que no no sé de alguna manera se ha vindicado al presidente Trump por la forma que se hizo y el momento en que se hizo no es lo mismo que se filtre algo que unos abogados del propio presidente digan encontramos esto que digan que el FBI se meta como una fuerza de choque allí allane toda la casa de Donald Trump se meta en el closet de su esposa el cuarto de Sunil su hijo menor de edad y entonces esa proyección es una proyección criminal de la zona ahora mismo como está Biden es una proyección como civil me equivoqué digo yo entiendo que Biden se puede equivocar porque Biden no se acuerda ni qué día es hoy y él no tiene idea de qué está pasando así que hasta cierto punto él tiene una buena defensa de insanidad mental si acaso pasa un asunto criminal porque en realidad yo lo veo como que él está como enajenado de la realidad quizás en algún momento se acorde pero no creo que tenga tantas repercusiones para Biden primero porque la prensa lo protege y si la prensa a favor demócrata está sacando la noticia es por otra razón que no tiene nada que ver con el partido republicano tiene que ver con cuestiones internas del partido demócrata porque la prensa hasta ahora CNN MSNBC CBS Fox incluyendo Fox todos han pasado por alto la cuestión de la computadora de Hunter Biden y otras cosas que son cosas que dentro del movimiento conservador han salido a reducir y lo de Mike Pence y la traición y todo eso que se hablaba y de momento Mike Pence no tiene ningún tipo de arraigo dentro del partido republicano si él corre va a sacar quizás un por ciento o medio por ciento nadie quiere saber de él nadie lo va a proteger dentro del partido republicano como cuestión de hecho él es el que usa la prensa demócrata para atacar a Trump así que eso no tiene ninguna importancia la otra noticia que a mí me parece importante dentro de todo este contexto que tampoco se le va a dar mucho destaque es el arresto de la gente del FBI que estaba a cargo de la investigación de la llamada colusión entre los rusos y el presidente Trump para ganar las elecciones del 2016 y resulta que ese individuo que ahora es exagente obviamente lo cogieron en colusión con un oligarca ruso y lo arrestaron por entre otras cosas por revelar la información y otros delitos que se verán en su tiempo así que cuando la prensa demócrata saca cosas así como lo de Biden lo hacen por una razón más bien interna dentro del partido demócrata si son cosas que le hacen daño al partido demócrata nada más por lo general ese sector de prensa se mantiene callado y no dice nada igual que pasa en Puerto Rico los medios principales están a favor del partido popular y son independentistas y si sale una noticia que es mala para el partido popular el movimiento independentista ni la comentan así mismo hacen en Estados Unidos así que me está interesante que CNN ha seguido ocurriendo esto y creo que esa es la motivación política detrás de todo oye en Atlanta Antifa está implosionando todo lo que encuentra a su paso y mayormente todo lo que tenga que ver con policía y seguridad y la gente de Biden y los demócratas calladitos todo chévere todo chile pero le dieron duro a lo que pasó el 6 de enero y solamente era por motivaciones políticas acusando al partido republicano y a su presidente de haber promovido todo eso cuando luego leímos el twitter que el último tweet que envió antes de que le cancelaran la cuenta a Donald Trump no decía absolutamente nada que tuviera que ver con violencia sin embargo la violencia está en las calles intimidando a la población norteamericana y no pasa nada y el otro tema porque van como que los dos de la mano Ron DeSantis reitera su rechazo a los cursos de historia afroamericana en la escuela superior y le han acusado de racista y él dice que bajo ningún concepto él va a permitir eso porque este lo que quieren es promover que el estado la nación norteamericana promueve la idea de que la sociedad estadounidense moderna oprime a los negros y que él no va a permitir eso en la Florida así que hay dos temas ahí que vamos a ver empezamos porque lo que nos queda son dos minutos de este segmento comienzo contigo Miguel Hernández Vibor Mira en términos de Ron DeSantis y lo de la historia afroamericana yo realmente todavía no comprendo su racionamiento creo que la historia de los afroamericanos es importante porque es parte de la historia de la nación ahora ¿cómo se enseña esa historia? quizás eso es lo que hay que chequear y obviamente hay grupos que quieren enseñar la historia de una forma es como te enseñan la historia de algunos grupos de Cristóbal Colón como un genocida como el que vino aquí a acabar con todo y realmente no lo era así pero quieren proyectarlo de esa forma así que de la misma forma están tratando de hacerlo con los afroamericanos de que todavía le deben a la población afroamericana la reparación de agravios por todos los años que estuvieron sufriendo son épocas históricas que se viven y cómo se vivían que estuvo mal que no estuvo mal pues mira podemos ser críticos de la historia pero la historia hay que saberla hay que comprenderla pero hay que decirla de la forma correcta así que en ese sentido no sé por dónde es que quiere ir el gobernador si es ahí de cómo se debe enseñar ese tipo de historia correctamente desde una perspectiva crítica o no enseñarla y taparla con la mano yo creo que no se debe tapar con la mano es parte de la historia americana pues vamos un comentario rápido y nos vamos a la pausa y luego hablamos de lo de Atlanta y lo que está pasando con Antifa yo creo que aquí el problema no es si se da una versión del historio el problema es el problema que tenemos por ejemplo en Puerto Rico en la universidad de Puerto Rico y es que se da una sola visión histórica y se censura la visión alterna o la visión disidente de la historia y creo que eso es lo que está ocurriendo y él entiende que es un problema Rondesantin el gobernador entiende que hay un problema con eso y se enfoca desde el punto de vista de este vote de que los afroamericanos todavía están oprimidos que hay que darle un trato especial que hay que pagarle dinero porque habían sido esclavos y todo ese tipo de cosas y eso él entiende que es una tergiversación de la historia ciertamente en la educación pública el gobernador tiene un decir y el departamento de educación de Florida tiene un decir en qué tipo de libros se utilizan todos los gobernadores lo hacen no creo que es la excepción él está en las noticias porque él es republicano y no sigue la línea demócrata y de regreso a directo al punto soy Ada Itza Corté y estamos aquí en el panel demócrata versus republicano en su segunda media hora con los licenciados Michael Corona y Miguel Hernández Vivoni y terminamos estábamos hablando un tema pero es que de momento recordándome de Biden aquí en la pausa lo único que pensaba era en el caso de Richard Nixon y cómo fue todo eso que ocurrió etcétera y a la verdad que la política de Estados Unidos no nos deja de sorprender y cómo a algunos le aplican la llave esta como si estuvieras en la lucha libre para tirarte contra el suelo y a otros sencillamente los dejan pasar como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada y los mismos denuncias que uno podría decir que horrible que andan con documentos esto y lo otro pero como fue Joe Biden está todo bien está todo chillín es más como él siempre está dormido Sleepy Biden pues la gente piensa que ni los leyó y no sabía lo que había miren el tema de lo que está pasando en Atlanta y realmente Antifa volvió otra vez a la carga están en Perú haciendo unas movidas también por allá en las mismas ya periodistas de Perú nos han dicho aquí que andan unos grupos allá pagados también haciendo unas movidas y de momento vemos esto mismo en la nación siempre hemos dicho que la nación de los Estados Unidos no la va a destruir nadie de afuera es interno y lo que está pasando es que se le han infiltrado por todos lados no me acuerdo quién era el último que estaba en Tocati ¿verdad? Hernández Viboni ¿qué decimos? cuando uno ve que te están quemando la casa y no pasa nada y destruyendo la moral de la policía absolutamente todo primero el presidente no estaba dormido estaba hablando con los amigos imaginarios ¿ok? ok ok muy bien claro mira el término de lo que se estaba pasando en Atlanta pues es preocupante es preocupante porque este tipo de grupos que son lo que le gusta son grupos disociadores buscan cualquier tema para tratar de crear el caos y vimos lo que ha estado pasando en Atlanta donde la cuna de Martin Luther King que es el hombre que buscaba el boicot mediante proceso de paz de tranquilidad lo que estamos viendo es gente tirándole piedras a la policía no haciendo caso a la ley y el orden lo último fue que mataron supuestamente a un activista ambiental porque ahora todo el que lleve una matita o algo pues es un ambientalista y realmente pues se han puesto cambio climático y la agenda 2030 tiene a todo el mundo ahora realmente y entonces la persona da la casualidad que es una persona no binaria así que ya está la comunidad LGBT club también involucrado de que el presidente pues no está protegiendo a sus grupos y la realidad es que son estos grupos disociadores que utilizan las agendas de ciertas personas que necesitan realmente llevarse un mensaje y lo utilizan para crear este caos me preocupa mucho lo que está pasando en Atlanta está pasando en San Francisco está pasando en Nueva York como muy bien dice el licenciado Corona lo que le llaman los safe heaven cities que uno va y visita el mismo Washington D.C tú visitabas Washington D.C hace tres años una ciudad limpia hoy tú la ves muchos hombres en la calle prostitución y realmente tú te preocupas por lo que es el futuro de la nación y qué está pasando y la administración tiene que atender estos temas no los está atendiendo lo está tratando de ponerle un papelito y ponerlo al lado para que se encargue el gobierno estatal pero cuando el gobierno federal quiere hacer algo lo podría hacer y no está siendo proactivo para atender la situación que es una situación que puede seguir agrandándose puede seguir llevándose a otras ciudades y terminar en una en una anarquía total y eso es preocupante definitivamente cuando mencioné lo de Perú es porque ya va por más de 60 muertos y cuando la gente de Perú me dice mira los que están protestando en la calle son un grupo bien pequeño y pagados por el grupo de los globalistas no es que el pueblo de Perú está protestando no es de esa manera entonces de momento vemos en las ciudades que en Estados Unidos entre comillas no estaba pasando nada como para que las ciudades estén explotando y quemando guardias quemando perdóname patrullas y todo eso pues tú dices la orquesta continúa y de hecho cuando vimos también en esta semana que están reunidos el grupo algunos del grupo Puebla y otros del foro de Sao Pablo hablando de cómo van a destruir a la nación de los Estados Unidos y la gente lo coge el relajo y no se dan cuenta que América Latina entre México Canadá y todos están solamente mirando cómo destruir nuestra nación pero la gente lo coge y vuelve literalmente a vacilón y de que eso nunca va a ocurrir Michael Corona con relación con relación a lo de Atlanta aparenta ser el detonante de estos disturbios la existencia o el establecimiento de un centro de adiestramiento para la policía de Atlanta Atlanta es una ciudad altamente demócrata con mayoría afroamericana sus funcionarios son afroamericanos los policías y todo el resto de los personal lo es es una ciudad bien particular que aunque el estado de Georgia es republicano los centros urbanos grandes incluyendo Atlanta son demócratas el partido demócrata lleva hace varios años tiene dos agrupaciones que las usan como una especie de fuerza de choque que ellos no condenan las organizaciones pero a la misma vez son parte del plan de ellos y se activan cuando son necesarios las dos organizaciones son Black Lives Matter que es una organización marxista y no digo que es marxista por decirlo es que ellos dicen que son marxistas encargadas de procurar la segregación racial de los negros de los blancos y aunque esto suena una locura pues eso es lo que están tratando de hacer hacer universidades solamente para negros salón de clases solamente para personas negras facilidades públicas lo mismo que había hace 120 años ellos lo quieren volver a instaurar y eso supuestamente es revolucionario Black Lives Matter ha recibido del gobierno y de ciudades privadas unos 90 millones de dólares que no se sabe dónde los han gastado no los han gastado en la comunidad el otro grupo es Antifa que es un grupo que dice ser anarquista y anarquista significa que ellos no creen en ningún tipo de gobierno o estado ellos creen que el gobierno no debe existir y que la sociedad se gobierna sola es una teoría de hace bastantes siglos de un ruso de apellido Bakuni que lo mataron después Stalin lo mandó a matar después de la revolución en Rusia esos son otros grupos que son las fuerzas de choques del partido y aquí lo que me llama la atención de todo esto es cómo se tratan los disturbios de una parte y de otra el partido demócrata del caballito es en el 6 de enero donde básicamente pues no murió una sola persona que fue una veterana de la fuerza aérea que le disparó mientras estaba desarmada la disparó un policía que ha quedado impune y que se ha arrestado cientos de personas y se siguen arrestando personas por traspas es un delito menos grave los encierran sin fianza y los han metido un montón de ellos que lo han declarado culpables y los han metido dos o tres años por lo menos presos ese trato para los republicanos el trato para los demócratas en el 2020 durante el tiempo de la pandemia pues destruyeron ciudades Antifa y BLM destruyeron ciudades las quemaron vandalizaron tiendas mataron policías hicieron de todo el gobierno federal que estaba bajo bajo Trump como que le confió eso a los gobiernos estatales que fue un error terrible no se metió aún cuando estaban atacando facilidades federales en Seattle y en Portland no hicieron nada fue un enorme error de Trump no le metió manos a las organizaciones no las declaró organizaciones terroristas ¿te acuerdas que él decía que después lo iba a acusar de racistas si los tocaba y eso le costó eso le costó pero también le costó a la gente que vivía en esa ciudad que fueron destruidas y mucha gente que murió allí y no se llevó a cabo ningún proceso ¿por qué? porque la filosofía demócrata de ahora es que los fiscales no acusan a nadie les dan break ellos no creen ya en la fianza ellos creen que pues esas cosas pues los deben resolver los trabajos sociales no la policía el difondo polis que hay que quitarle los chavos a la policía esto es parte de la ideología dominante del partido y por eso usted ve que a pesar de que hay disturbios yo vi patrullas quemándose vi destrucción de propiedad vi un montón de cosas en Atlanta la semana pasada nadie movió un dedo la prensa no la destaca le daba quizás una reseña bien breve y aquí no ha pasado nada aquí no se han arrestado un montón de gente como hicieron el 6 de enero y en realidad la prensa se pone de acuerdo con el partido demócrata que estas cosas no tienen ninguna importancia después de todo lo que están saliendo afectados son policías y ellos para esta cultura no tienen ninguna importancia a la policía porque ellos se suponen que no rinden ninguna labor porque esto es una cosa de darle break a todo el mundo porque todo el mundo el que mata a una persona saquea una tienda pues es porque está oprimido porque bendito la familia no lo crió y hay que entenderlo por lo tanto podemos condonar todos los asesinatos robos incendios maliciosos y todo lo otro porque es parte de la opresión que ellos están sintiendo y frente a esa filosofía pues Estados Unidos como país se va a destruir y el silencio de los demócratas que no creen en eso también está contribuyendo a eso es decir del liderato demócrata no hay nadie que haya salido a decir mire eso está mal eso no debe ocurrir debemos procesar a las personas todo el mundo está callado y mirando al otro lado Michael digo perdóname Miguel Hernández ya cambié el nombre esto tiene arreglo porque lo que yo veo es que son 50 estados y ellos empiezan por 3 de momento se van y te van a visitar 3 más porque esto no empezó ahora como dijiste empezó en el 2020 y ya volvieron ahora y esto va a seguir creciendo y de hecho inclusive recuerdo que decían que si el partido republicano llegaba a ganar las elecciones ellos iban a incendiar la nación o sea todas esas amenazas están ahí y la gente no se atreve no se atreve a algunos ni salir a votar y menos salir de su casa o sea para eso mismo es para intimidar o sea como ustedes ven esto estás en pero definitivamente si Biden no se mueve y los demócratas no dicen nada es como ¿y qué vamos a hacer? la realidad es que hay que buscar una política coherente para trabajar con esta situación es una situación que se le está saliendo de las manos tanto a los gobiernos estatales como al gobierno federal y si el gobierno federal no actúa vamos a tener una anarquía total y es preocupante porque obviamente se comenzó para ayudar a ciertos sectores en algunas ciudades para que pudiesen sentirse tranquilos que pudiesen tener acceso a muchas cosas pero lo que estamos viendo ahora en estas ciudades es no solo que están llegando las poblaciones inmigrantes ilegales están llegando personas que realmente lo que vienen es a causar problemas a querer violar los derechos de los demás so pena de que ellos tienen unos derechos y pues pueden violarle los derechos a todo el mundo mientras no se los violen a ellos y todo esto crea un problema en la población que eventualmente va a costarle políticamente al gobierno federal si no hace nada así que tiene que haber una política coherente y no la veo ahora mismo por ningún lado por el partido demócrata no veo ni en el senado no veo en la cámara que estén actuando ni a nivel de las agencias de ley y orden y es preocupante porque esto puede y va a causarle problemas políticos en las elecciones de 2024 voy a cerrar con un tema que tiene que ver con Estados Unidos y Puerto Rico y es que la comisionada residente Jennifer González el senador Marco Rubio reintrodujeron hoy el proyecto bicameral HR447 y del senado 33 esto es 33 Medical Manufacturing básicamente que otorgue incentivos federales y de otro tipo para las fábricas de dispositivos médicos y farmacéuticos en territorio nacional para aquellas que se trasladen trasladen su producción a Estados Unidos y obviamente a Puerto Rico me imagino que buscando llamar la atención de estas fábricas que están en otros lugares del mundo que regresen a los Estados Unidos María Elvira Salazar es coautora de la medida ¿qué opinión le merece en este momento con este proyecto? Bueno con relación al proyecto pues yo no tengo problema cuando una nación pues trata de traer incentivar a que las corporaciones que originalmente son de los Estados Unidos pasen a los Estados Unidos para crear más empleo yo creo que tengo problemas cuando se usa Puerto Rico como un paraíso fiscal y diferente a la situación fiscal de los Estados Unidos y en los Estados así que de ese lado pues yo espero que produzca algún resultado hay que hay que incentivar el retorno de muchas multinacionales que están dando empleo en otros países a los Estados Unidos así que de esa parte no me parece mal el proyecto se tiene que estudiar y creo que ya es hora de que el gobierno federal empiece a eliminar todos estos subsidios a estas corporaciones y personas millonarias mediante el cual ellos no pagan son de los ingresos que en realidad ellos generan así que yo todo ese tipo de legislación yo la favorezco y como dije la que me opongo es los subsidios de aquí el gobierno del PNP debe eliminarlos todos la ley 22 todos los subsidios que hacen que son diferentes a los Estados Unidos los debe eliminar porque convierte son incentivos que usa el Partido Popular y los que quieren perpetuar la colonia para seguir adelante diciendo que Puerto Rico es diferente a los Estados y que de alguna forma pues nosotros debemos darle más oportunidad a los multimillonarios aquí hacer dinero no pagar impuestos federales y salirse con las suyas y con con los consabidos resultados que hemos tenido que ha creado mucho resentimiento entre partes de la población por esa razón así que yo no tengo no tengo reparo no conozco en sí la ley lo que conozco lo que he leído así que en sí no son los detalles de este asunto no sé qué va a hacer la comisionada con relación a las nuevas investigaciones que se van a hacer de parte de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos me imagino que después de todas las pestas que ha hablado del presidente Trump y de toda la gente del partido republicano y los magas yo imagino que ella no se atreverá a ir allí a entrar en ninguna de estas investigaciones contra el partido demócrata ciertamente a ella no le van a dar ninguna información porque ella siempre ha estado identificada con el partido demócrata y su filosofía es pedir y pedir más dinero y no contribuir nada así que vamos a ver qué es lo que pasa Miguel Hernández de Pibón este tipo este tipo de legislación que presentó tanto la comisionada con una personal del área demócrata y obviamente en el Senado por Marco Rubio pues son acciones que como dice muy bien el licenciado Corona ayudan a Puerto Rico sin estar dando beneficios a cosas que no sean americanos que puedan ayudar a estas empresas que Puerto Rico como ha sido por muchos años un sitio donde se desarrolla la industria de investigación de la farmacología pues que tenga unos incentivos adicionales porque es terrible de que aquí se produzcan se hacen todo este tipo de fármacos eso llega a Estados Unidos y aquí sale el triple de caro cuando se vuelven a pedir que haya ese tipo de cosas de que Puerto Rico se beneficie o que tenga un acceso principal o prioritario para este tipo de medicamentos pues son cosas que se deben buscar y yo creo que eso hay que alabarlo y hay que buscarlo y que esté tanto en Senado como en Cámara pues es importante y yo creo que tendría una muy buena prognosis en términos de que se pueda aprobar porque yo creo que el Partido Republicano tanto en la Cámara lo que va a estar buscando son formas de ayudar no tanto dando dinero y más dinero y más dinero sino buscando otras formas de desarrollo porque tiene el presidente Speaker McCarthy tiene un compromiso de bajar 1.7 trillones de dólares en ese presupuesto así que más dinero no va a buscar pero incentivos como este yo creo que sí y esa es la legislación que hay que estar buscando yo dije que iba a ser real pero es que si yo no hablo de estatus esto no puede ser son las 6.53 que ha pasado con la estadía se le olvidó al PNP y a los demócratas que pasó ahí presentaron el proyecto de estadía para Washington ya eso lo habían presentado y la Cámara aprobó el proyecto de estadía para Washington D.C. se lo aprobó así que le pasó lo mismo que el proyecto nativo muerto de acá de Puerto Rico que pasó a la Cámara lo que pasa es que el de Washington D.C. pasó mucho antes pero entonces se estancó en el Senado igual nos pasó acá este en el proyecto de aquí pero lo dejaron fuera del ómnibus y no ha pasado nadie ha dicho nada sí no lo metieron allí en el revolú ese y ahora no lo pueden poner en un ómnibus porque ahora los proyectos tienen que ser para un propósito específico no pueden empezar a meter un montón de de tocino y otras cosas que hacían antes así que eso no va a pasar yo estoy esperando que Jennifer presente el proyecto de incorporación de Puerto Rico que creo que se puede conseguir como paso previo al estadio Miguel Hernández yo estoy esperanzado que tanto la comisionada como nuestros delegados congresionales redoblen los esfuerzos durante este estos dos años en la Cámara creo que es un poquito más difícil para la comisionada trabajar con ese asunto porque le han dicho de que tiene que ir a vista un proyecto cualquier proyecto que haya sobre el estatus de Puerto Rico tiene que ir a vista así lo dijo el presidente del Comité de Recursos Naturales y obviamente ellos han presentado serios preocupaciones específicamente con la condición económica de Puerto Rico así que lo veo cuesta arriba pero sé que la comisionada va a estar trabajando y va a redoblar los esfuerzos los delegados de la estadidad los delegados congresionales en el Senado quisiera ver un poquito de más acción de la que vi en los pasados en el pasado vamos a ver qué pasa gracias licenciado Michael Corona licenciado Miguel Grande Viboni por otro demócrata versus republicano ya será hasta el próximo marzo y nosotros pausamos y regresamos en breve este es Directo al Punto linda noche saludos